...movedores de este Congreso que define sin duda la estabilidad política, si dentro del MAS existe división, si existe problema, si existe conflicto, existe la crisis en la política boliviana. Los del órgano electoral están conscientes de la magnitud de las consecuencias que puede tener si desemboca en un conflicto por mala decisión de los propios locales. Entonces están en sus manos, yo diría, y tienen tiempo con seguridad estos días hasta mañana para tomar la decisión y sean parte en este Congreso tan importante. Sí, vamos a estar como Federación Mamoru Bulo Bulo, como seis federaciones presentes, así como todas las organizaciones de carácter departamental y nacional, se constituirán en el municipio de Vida Trinario para estar presentes en este Congreso Ordinario de la Reacción Nacional del MAS IPCP, donde se va a discutir, decidir también el rumbo de la organización y sin duda también se tocarán y se destacarán temas de interés común, de interés nacional en este Congreso tan importante para todos los militantes del MAS IPCP.